Música 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 Pildones es el arquero, una línea de fondo con Barale, Junquez, Luziatti y Zanzofre. Música Cuatro también en el medio, con Gallego sobre la derecha, Sardella y Chaves en el medio. y Rizosa que aparece recostado con la once sobre la izquierda Medina y Altamirano de muy patrullando por el medio cerca de Reynoso pegadito con una estampilla anda Zardela Junque para Balan siete minutos tenemos calentarse rápidamente por eso observan y están conformes Estraman, Gallegos Chávez que no puede controlar la pelota rebota en Estraman, sale va sacando Junque otra vez en el fondo, Lucia Tiquería Zanzotre que sube y va, Zanzotre que gana Junque para recibir ahora el 12 de unos metros, recibe el 2 envío largo de Junque muy largo sin embargo puede controlar la pelota al mar nada, nada, correcto Barale Junque, envío largo de Junque ya picó y viene Medina Medina ganó la Oli y ve la gran tiro de esquina por falta por falta se viene Solís se viene mira si esto termina el gol este mamá por adentro sigue Solís se terminó la cancha los burgos Rame que va señores aquí el Estraman sigue Rame Estraman Rame que llega se roba muy bien Junque salida aquí está Junque ahora sí Junque ahora no y que se me iba a tirar a Gautín Gómez Tiene que buscar a Solís la tiro larga para Solís va cerrando Junque por afuera llega Junque Junque rebota el Solís saque el liderazgo para el maduro dice ¿qué pasa con el Tamigano? se viene Arias Arias en el centro la monta la fecha viene Solís lo suelo de Solís bien marcado hoy despidiendo bien para ahora el maduro la pelota larga para el Cholo avanza acá en el fondo con Junque y sale Gajero ahora viene el Cholo viene a su la tiró el Cholo y aguanta a Solís se la lleva puesto a Solís no puede llegar bien marcado con Junque rebota el Solís tenemos que tener un gol no nos podemos ir del tiempo con ese nombre y no tenemos nombres estamos cero a cero Quintana se fue la Quintana Rame de Quintana no es que no se puede si lo dice Varete en este comienzo para salir yunque cantando cante a la frente de la verdad yunque la buena excursión del lateral el centro al corazón y el rechazo la pasa a mano al magro un río se maneja bajo la batuta de cángeles yunque este marca el camino con la autoridad en el fondo sale yunque can you hear the night 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 can you feel the night can you feel the night can you hear the night can you hear the night is all around shadows possesses your mind fire in the sky can you hear the night can you feel the night is all around shadows possesses your mind fire in the sky Y alguien se va a dar La baja de cabeza espínola La pelota no será La va sacando Junque Asensión viene Así que hay varios cambios Y algo cambió Vimos algunas situaciones Arriba llega para buscar Morreira Aldana no puede La va reventando en el fondo Tal vez el jugador Junque La aguanta el gordo La aguanta el gordo La vuelta para atrás este Junque Junque entrega sobre el sector izquierdo Salida Vallejos Vallejos Le dio el arco Vallejos Va cerrando y la va tirando el tiro De esquina Junque Tenemos 28 minutos señores Se va acabando el partido Aquí en la cancha del Magro ¿Qué pasa con Junque? Una vez el jugador Arriba Están jugando con Junque Junque de primera Otra vez para Chávez Quiere Morreira Aldana Primero Junque No está por la calle La que nada le buscaba La que nada le buscaba La que nada ha salido Pero esta al Magro Que sale mucho Que la tiene La que nada ha salido Y la suseta La que nada ha salido Pública Y la que nada ha salido Que se va acceder La que nada ha salido Que si la que nada ha salido Lo No está bien Que las que nada ha salido Ah, topetazo de Rodrigo Zunke, nada, dice el árbitro. No tiene Pajón entrega para avanzar arriba a nadie. A Rodrigo Zunke que sale jugando fútbol en el medio para que vaya Ariel Chávez. Este primer tiempo por ahora empata en 0-0, corre Benquilópez, pero gana Zunke a las alturas. No tiene Galucci, va para la cabo Galucci quiso girar, pero anticipa Rodrigo Zunke. Le tira arriba para el gordo alcaldeano y el partido se abrió ahora. De una el gordo gira. Así saliendo Belforte, venía metiendo Belforte. Ahora mismo la va dominando Eker. Lo va a hacer para Píriz. La marca en la salida. Así de Zunke, pero saque de costado que corresponde otra vez al trítico Paraná. Lo metido otra vez para Píriz, así lo viene metiendo Píriz. Y va rebotando, lo va sacando Zunke. La devolviendo Zunke, chau. Esto es así. Está pesado Zunke, hay que moverlo además. Y sacando la pelota Zunke. Eker. Así se viene Eker, nadie metiendo Eker. Va para acá, de la cima de esta. Atención, le queda para Píriz. Se viene Píriz. Le va un punto Zunke. Se pudo recuperar Zunke. Que eso es justo cuando venía el disparo de Píriz. Pero es su juego, ¿no? Aquí la viene metiendo larga Píriz. Acorriendo otra vez al ataque, Cadenas. Luchaba Cadenas y cubría Zunke. Muy firmes hasta aquí los dos centrales de Almagro. Tanto Zunke como Luciati. Termina haciendo saque desde el arco de Almagro. Se viene otra vez Eker. Aquí la tiene Eker. Acorriendo Eker. Marca Zunke. Bien por Zunke. Que ha estado impasable en el fondo. No es cierto. Otra vez. En el ataque de Irla. Viene metiéndolo a Irla. La pelota contra el área. La va a sacar Zunke. La pelota viene para Baral. Debo volver Zunke. Ahí está Mirano. No, tenés dos cosas. No lo podés querer para ir a tomar café. Para ir a tomar algo en un paro. Para jugar a la pelota. Para jugar a la pelota. Dámelo siempre. Aquí la viene sacando Zunke. Con Píriz. Mete Píriz contra el área. Saca Zunke. Volviendo Zunke. Luchando Zunke. Mete Zunke. Sacando Zunke en el fondo. La pelota viene para Baral. Otra vez con Zunke. Saliendo por aquí Zunke. Allí están dos de los hombres que me han gustado en el partido. No solo Zunke, sino Baral también. A Oscar hay que decir a no ir para adentro. Aquí la van metiendo para no ir. Sale Gómez. Zunke. Zunke que sale. Mirá cómo sale jugando Zunke. 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 Zunke como figura. Gallo no. Pero bueno, ganaste vos. Bueno, es un... Gracias, Kiko. No, no, hoy la verdad un partido duro. Famos en el primer tiempo más o menos. Sacamos la diferencia y bueno, después del segundo tiempo tuvimos manejar el gol a favor. Y bueno, lo tuvimos terminar con el... ¡Adiós! Can you hear the night? Can you hear the night? Can you hear the night? ¡Adiós!